Más de 10.000 personas, Río Bamba marcó precedentes en conciertos, Río Rock 2015, bandas locales, Artemisa, Flor de Asfalto, Espectrofonía, Amén. Desde Quito, la banda de flashback, y desde México, la banda de rock más importante de Latinoamérica, Molotov. Más de 10.000 personas, Río Rock 2015, y desde el tiempo, la gente vibró, porque el GAT Municipal y el Comité Permanente de Fiestas se preocupa por tu seguridad, presentándote eventos gratuitos, seguros y de calidad. Ahora, prepárate para vivir el concierto de la historia. Fonseca.